Me cogieron por la espalda y una voz me habló aquí y me dijo dame el móvil y ya hasta cuando me di cuenta estaba tirada en el suelo y perdí el conocimiento. Y ya luego me desperté yo sola, como si tuviera un sueño, y de pronto no sabía dónde estaba y ya cuando me di cuenta lo que me había pasado. Su cara y su testimonio lo dicen todo. Cristina Ruiz recibió una brutal paliza el pasado lunes en el parque forestal. El caso ya es muy conocido en la ciudad, pero Cristina, superando su timidez, ha querido dar un paso al frente en el programa de esta casa con luz propia para contar lo sucedido y denunciar la falta de seguridad que a su juicio existe en Melilla para que la ciudadanía tome nota, ha dicho, y no haya que lamentar otro caso parecido al suyo. La afectada considera insuficiente y de vergüenza la inseguridad que se vive en la ciudad y demanda más efectivos en un parque tan grande como el forestal. Y con nada más que un vigilante esté por la zona de arriba, por la zona de abajo, como yo estaba, estamos desprotegidos ahí y claro, al parque entra todo el mundo. Cabe recordar que Cristina Ruiz fue asaltada por la espalda mientras esperaba a sus hijas en un barco del parque forestal. Uno de los agresores la acogió por el cuello pidiéndole con un fuerte acento que le diera su terminal, mientras otro individuo le propinó un fuerte golpe en la cara que le dejó inconsciente. Los ladrones lograron arrebatarle además una mochila en la que llevaba dos tabletas electrónicas valoradas entre todos en 1.400 euros, además de 200 euros en metálico, las llaves de dos vehículos y diversa documentación personal. A pesar de lo ocurrido, Cristina se considera una afortunada. Asegura que tras la paliza recibida, los daños físicos podrían haber sido mucho mayores. Aún así, ha relatado las dificultades con las que se encuentra a diario para realizar sus quehaceres con un solo ojo. Le he tenido que llamar, que vive en Almería, le he tenido que llamar para que viniera, porque yo con un ojo no me apaño para hacer las comidas ni para hacer las cosas. Me podía ver fracturar la mandíbula o el ojo, incluso haber perdido un poco de ojo y gracias a Dios se queda en un susto.